Ya, Carlito Fresh desde el Aho, reportándose, full color record, siendo la verdadera vaina, full color record, color record, el profesor solitario, el solitario. El poder se ejerce, busca refuerzo que te refuerce, que yo nada más tiro un verso y tu mente se te duerme. No dependo de mezcla, vi la calidez, lo que menos me importa, salte de la vía, que sé que el quito, lo que tocante se excremento. Yo soy el que el talento incremento, mejor no inventes que ni yo mismo conmigo invento. Tú vas a sufrir, si te hago un free te puedo volver al mundo gris, cojo tus brazos tipo lucha, agarro y te hago un pedigree. Discúlpame si te uso beef, porque mis enemigos del abuso, hoy tengo una tola bilingüe por si te pusiste rusa. Te desinfecto feto, recuerda que tú eres un defecto, y si no hay droga pues huélete un plugin pa' que te respeto. Dime el respeto de maldad, en ti no hay capacidad, pa' poder forzar con el que con el género se va a quedar. No tienen conque y eso es lo que me da, dime si tú quieres guerra, vi que entonces guerra se te da. Dime el respeto de maldad, en ti no hay capacidad, pa' poder forzar con el que con el género se va a quedar. No tienen con qué y eso es lo que me da Dime si tú quieres guerra Vi que entonces guerra se te da Full Color Record Dica que ustedes son de algo Pues toma Yo hago lo que me den la gana Lo que siempre hacemos lo hacemos con ganas Ando con mi manada, ninguno de ustedes me da la talla Canalla, tú sabes que mi rima a ti te traga Y le damos su costazo con que se pase de la raya Aguajero, ustedes son bolteros y paqueteros Viven criticando a uno y ninguno son raperos Porque esta es la luz que yo te voy a dar compay Ustedes pasan de moda igual que high five No te conocen ni tu mai, no te conocen ni tu pai Entonces contigo manito yo no voy a perder mi time Yo no voy a perder mi time Avi Burgos El profesor solitario Carlitos Fresh La Motica Produciendo El Chinocraft Complomusic.com El Ángel Los Bultos Aquí lo que se está trabajando manito No se está jugando La muñequita Fresh Misael Bonitillo Jonaca Pony Ame 47